¡Ve al otro, eh! De lefty de esta manera, de lefty de one shot ¡Tira, uno, tiro, tiro, tiro! ¿La lab la rota? ¡No masticas, no masticas! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡No pela! ¡No pela! ¡Mórdo dos, mórdo dos, mórdo dos! ¡Alto! ¡Ya está, bala! ¡Eso está revivio, güey! ¡Rompió el Blood Zone! ¡Tira el Blood Zone! ¡Mórdo dos, güey! ¡Ya, ya! ¡Loto se muere, Loto se muere, Loto se muere! ¡Joder! ¡Aleta la l**! ¡Ya! 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 ¡Nos, dos, tres! ¿Y otro? Le estaba comentando Que piensan de esta mira Siento que está muy bien ¿No? ¿Ustedes qué piensan? ¿Vean cómo se ve la 99? Bien ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo se ve? Verá que se ve muy buena, ¿no? Quien quiere esa mira Te vienes aquí a propiedades Te vas a general En parámetros de lanzamiento Y copias y pegas esto Así Ahí lo checan en la repetición Sáquenle clip o captura Ponen este código así Nada más reinician su Apex Y ya tienen literalmente La mira de ese color O sea, así es como funciona Conmigo Literalmente un tiro, güey Ya, güey Voy a curar, güey Tienes la barca arriba de ti O atrás de ustedes No sé Tranqui, tranqui, tranqui Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, estoy viendo Yo quiero revirre en el octane, eh Revear en el octane, eh Revear en el octane No puede ser posible, cabrón P-47 de la Valkyrie La Valkyrie un tiro Valkyrie muerta Mataron a alguien ustedes? No, 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 no No, no, no Rompí el agreg Ya hizo swap seguro, ¿va? Estoy vigilando Sí, 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 ya Está reviviendo Está bueno Qué bueno que no lo revivieron, güey Lo hice mierda, güey Nunca lo revivieron Yo lo escuché, güey Seguro que escuché Que lo revivieron, güey Van 2-2 Vamos a matar a uno Vamos a matar a uno, nada más Literalmente, güey Otro equipo llegó No, no vayan, no vayan Desde aquí les damos, desde aquí les damos Aguanten No, no, no Me iba a aventar, lo estoy teniendo Pero si no, tenemos que escapar Acá tengo Aquí, 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 aquí Aquí, fuera, aquí, fuera Mata la Valkyrie Va a agarrar one-shot, güey Le va a agarrar one-shot, güey Güey, no puede ser No, 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 no Ahora, abajo, abajo, abajo No, 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 no Tienes otro equipo, güey Y me mató, cuatro, tres, nada Y aquí, abajo, tiene otro equipo, ¿eh? ¿Tú otro equipo? Sí, otro equipo Me voy a intentar ir por aquí Yo, güey, va a que... Y el otro Tómalo Verga, soy hacker, güey ¿Viste eso, güey? Ahí viene el Blood, fam, velo, velo, velo Chingar su madre, bro Ven acá por este loot 30, 30, 30 Está quebrada, ¿no? Era mal Ay, me tiró por tal Un tiro, güey Buena Podemos jumpear a la derecha Podemos jumpear a la derecha A la cueva, güey No los veo estos, güey No sé dónde están Ahí viene, ahí viene La ventana, la ventana ¡Jumpa, jumpa, jumpa! ¡Córate, córate! ¡Córate, córate, córate! Ahí está el otro ¡Viva el otro! Está hacia acá, güey La ventana, la ventana Bueno, ahí viene una Tenemos que hacernos a mover Amigos ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieremos que escuché algo Moverse aquí adentro ¿Vamos? No, aguanten, 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 aguanten Es que estos, mejor vente acá con nosotros, hueco Vamos a fugir estos, estos vientos aquí Estos ya rotan por acá atrás Acá atrás hay uno, güey Ah, mira, mira, mira Si, si, si Si lo miras, le damos entrando ¿Ya se prendió ahí, güey? Ya se prendió, ya se prendió Mira, mira, mira Acá arriba de nosotros No, están abajo, están abajo, están abajo Aquí, aquí, estos, 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 güey Va a bajar gente de la montaña, seguro Pero ahí viene, viene, viene La lifeline a un toque Aquí, 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 la lifeline La tira acá Jumpa de acá, jumpa de acá Jumpa, 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 jumpa Jumpa, jumpa, jumpa Ahí, 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 para allá, para allá, para allá Por el jumpa Estamos bien, estamos bien, estamos bien Vamos a movernos para allá atrás, güey A lo más lejos de la zona, güey Yo les dije, güey Ahí sí, hay gente, cabrón Ahí va Dale para acá, güey Estoy en el techo, eh Estoy en el techo No, hay que salirnos, ¿no? Hay que quitarnos de ahí, güey Del techo ¿Tienes ulti? Yo sí O sea, deberíamos jugar de este lado nosotros, güey Voy a ver si hay equipo Voy a ver si hay gente, ¿va? Debe haber un equipo aquí ¿Te dije, perro? Aquí, güey 47 nada más ese, güey Muerto, muerto, muerto Aquí hay una loma No, mames Me tengo que tirar esta madre, güey Me pegó la neid, güey Vamos a entrar una... Aquí, 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 aquí arriba, eh En la casa Están 1v, están 2v1, eh Ahí está ya repitado Es que le quemo las patas, güey Se estaba quemando las patas, la morra Buena, güey GG's, güey GG's GG's It's where we leadin' It's where we leadin' It's where we leadin' Uh, yeah Oh, my God Yeah Oh, my God